Por tercera vez en el año, bueno, tuvo lugar el acto eleccionario y donde ayer, al igual que en las meses anteriores, se ha llevado todo dentro de los parámetros normales. Ayer tuvimos una jornada de domingo tranquila, si se puede decir, no han ocurrido hechos delictivos o trascendentes que tengan que ver o que están relacionados directamente con el acto electoral. Sí, ayer también estuvieron trabajando todas las comisarías donde se estuvieron emitiendo las constancias para aquellas personas que no han podido votar. Cerca de 4.000 constancias fueron emitidas ayer domingo aquí en Puerto Iguazú y donde en su mayoría se trató de turistas que solicitaron dicho trámite. Una importante cantidad de turistas estuvieron aquí en la ciudad de Puerto Iguazú teniendo en cuenta que al área de Cataratas ingresaron cerca de 3.500 personas. Sí, fueron en su mayoría turistas los que solicitaron el trámite y también otras personas con domicilio aquí en Puerto Iguazú quienes no han podido sustituir por diferentes motivos, entre ellos el extravío del documento o en otros casos porque no se encontraban inscriptos en el padrón electoral.